Todos los sorjuanistas coinciden en que Sor Juana era un monstruo. En lo que discrepan es, ¿en qué clase de monstruo era? Algunos sorjuanistas leen Fénix y repiten Fénix. Algunos sorjuanistas leen Fénix y no dicen nada. ¿Pero era Sor Juana un Fénix? Probablemente algo había de plumas, algo de alas, algo de ave bajo el hábito, pero un Fénix, lo que se dice un Fénix, no. Basta con mirar sus retratos para saber que Sor Juana no era un Fénix. Los sorjuanistas tienen amor, un inmenso amor dentro de sí, pero por algún extraño motivo, en ningún modo inexplicable, en cierto momento de sus desdichadas vidas, que vida no lo es, decidieron entregarle todo ese amor a Sor Juana. Algunos sorjuanistas, el inmenso amor que tienen por Sor Juana les impide mirar con claridad a Sor Juana. Algunos sorjuanistas leen Fénix y transcriben Fénix, pero basta con mirar sus retratos para saber que Sor Juana no era un Fénix. Si Sor Juana no era un ave Fénix, ¿qué clase de monstruo era? Los sorjuanistas no son de mucha ayuda al respecto. En general, los sorjuanistas no son de mucha ayuda en nada. Solo algunos, claro, Méndez Plancarte, a pesar de todo, Dorothy Shones hace algunos años, Octavio Paz, incluso, Margot Glantz, a veces, Antonio La Torre, siempre. Vaya para ellos un humilde homenaje. Salvo algunos y salvo aquellos que cada 30 años descubren un inédito de Sor Juana, los sorjuanistas no son de mucha ayuda en general y mucho menos a la hora de discernir qué clase de monstruo era. ¿Qué clase de monstruo era? ¿Was Sor Juana un Fénix? Todos los estudiantes de Sor Juana concluyen que Sor Juana era un monstruo. ¿Qué tipo de monstruo era un monstruo? Algunos estudiantes de Sor Juana leen Fénix y repiten Fénix. Algunos estudiantes de Sor Juana leen Fénix y dicen nada. ¿But was Sor Juana a Fénix? Probably there was a bit of feathers, a bit of wings, a bit of bird under her habit, but a Fénix, what is called a Fénix, no. It's enough to look at her portraits to know that Sor Juana was no Fénix. The Sor Juana scholars have love, an immense love inside themselves, but for some strange reason, in no way inexplicable, at a certain point in their unfortunate lives, what life isn't? They decided to hand over all that love to Sor Juana. For some Sor Juana scholars, the immense love they have for Sor Juana prevents them from seeing Sor Juana clearly. Some Sor Juana scholars read Fénix and transcribe Fénix, but it's enough to look at her portraits to know that Sor Juana was no Fénix. If Sor Juana was not a Fénix bird, what kind of monster was she? If Sor Juana was in returning寝 to film take to be a general enter of Amara society, then let's go to the first place ofAT 202lla, how she was recurring and prosperity. The answer was very much, it's enough to mention that if she forgot about thator, and if she doesn't. So, that's very much. We might have a chance to verses six more times. We'll see you next time. You can't have time next at all,